Un saludo habitantes de Gaia, os doy la bienvenida a la guía de pintura para el laurel del bosque sangriento, uno de los héroes que viene en el pack de héroes y monstruos para DC en segunda edición y que lleva el nombre del juramento de la exiliada. Para pintar la capa vamos a hacer una mezcla de rojo sanguina y verde claro para obtener un verde más oscuro. Necesitamos sacar un tono medio ya que este va a ser nuestra capa base. Esta la vamos a aplicar por toda la capa de forma uniforme y cubriendo todo. Si hemos diluido mucho la pintura esperaremos a que seque y aplicamos otra capa encima. Para aplicar las sombras añadimos un poco de rojo sanguina lo que oscurecerá el tono. Pero no hay que añadir mucho a la mezcla o se tornará el marrón. Esta nueva mezcla la aplicaremos en las zonas más profundas de la capa. Podemos dar varias manos para acentuar el color ya que depende de la cantidad que hayamos mezclado el tono será más o menos apreciable. Ahora vamos a efectuar el paso contrario. A la primera mezcla añadimos un poco de verde claro lo que va a hacer que la mezcla se ilumine y nos dé el tono para aplicar las luces. Esta nueva mezcla la vamos a aplicar en las zonas más pronunciadas asegurándonos de no tocar la sombra y de dejar algo del tono medio para obtener el efecto de degradado del tono. Si vais a aplicar varias manos dejad que la pintura seque bien ya que el tono se irá oscureciendo al secar y así veremos cómo ha quedado en realidad el color. Con la misma mezcla anterior de rojo sanguina y verde claro vamos a pintar las botas, pero ahora la proporción de rojo sanguina ha de ser mayor para obtener un color marrón. Este color nos vamos a asegurar de extenderlo bien y si hemos usado una capa fina podemos aprovechar el efecto de la imprimación para observar dónde irán las sombras y las luces. Con este mismo color podemos pintar el cuero de otros sitios como el cinturón, las tiras del arco. Con verde claro vamos a pintar la tela que cuelga en la parte de delante y en la posterior. Lo aplicamos con la consistencia de una capa base y cubriendo todo para que en el paso siguiente con la tela podamos dar un efecto diferente. Con rojo sanguina y una pizca de rosa marrón vamos a pintar los bordes de la capa. Estos bordes cerrados están pocos marcados en alguna zona así que cuidado ahí. Como veis yo posiciono la miniatura como me sea más cómodo a la hora de pintarla, por lo que haces lo mismo, buscad siempre la posición más beneficiosa en cada momento. Para dar luces, lo único que tendremos que hacer será poner un poco más de rosa marrón para aclarar. Con Viridis Green, que es una tinta de intensidad, vamos a dar una mano sobre la tela para cambiar el tono y remarcar la sombra y con una mezcla entre esa tinta de intensidad Viridis Green y verde claro de Modern Color vamos a remarcar las luces. Para la tela de los brazos vamos a usar una mezcla en la misma proporción de rojo sanguina y rosa marrón y con esta vamos a dar el color base. Igual que en los pasos anteriores, si queremos pintar la sombra añadiremos rojo sanguina y si queremos hacer las luces, lo que usaremos será el rosa marrón. Ahora lo que vamos a hacer es dar una sombra a las botas y al cuero y para eso vamos a usar una mezcla de rojo sanguina mezclado con la tinta de intensidad Viridis Green, lo que nos va a dar como resultado un color marrón oscuro muy brillante. Con esta mezcla nos vamos a asegurar de marcar todas las sombras y luego pintaremos con ellas el carcaz de flechas. Una vez seco añadimos un poco de rojo sanguina y remarcaremos la parte central para dar la primera luz en una zona muy extensa y con esta misma mezcla vamos a pintar todo el pelo de la miniatura. Como veis vamos aprovechando una y otra vez las mezclas de colores, lo que era la luz de una es la base de otra y así. Vamos a volver a aclarar la misma mezcla con rojo sanguina y pintamos de nuevo otra franja más pequeña del carcaz consiguiendo un efecto difuminado de la luz. Y volviendo a añadir un poco más de rojo sanguina ahora pintaremos las plumas de las gotas. Tened paciencia en este punto ya que son detalles muy pequeños, no dejéis las plumas o las cuerdas sin pintar. Pero no pintéis el brocho de en medio ya que este irá en otro color. Ahora vamos a añadir un nuevo color en nuestra mezcla. Con marrón claro vamos a pintar el arco y así tendremos nuestra madera de color rojiza. Con el color anterior, marrón claro de vallejo, vamos a dar luces en el pelo. Intentaremos usar la punta del pincel y marcar solo las partes más sobresalientes de la miniatura. Es como hacer un pincel seco pero vamos a intentar tener mucha más precisión. Para terminar vamos a coger un poco de la mezcla más oscura, aquella con la que pintamos el carcá y vamos a repasar las sombras de la rastra para dar más profundidad. Y para aprovechar lo que me queda voy a echar un poco de agua hasta sacar una tinta que voy a aplicar por el arco y así marcaré todas sus partes y quedarán mejor definidas. Para pintar la piel vamos a usar una mezcla de rosa marrón que vamos a aclarar con marrón claro y la aplicaremos con una base por toda la piel. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego esa misma mezcla la oscureceremos con un poco de marrón claro y la aplicaremos como una sombra por la parte baja. Cuando terminemos y se haya secado haremos el proceso inverso, añadiremos un poco de rosa marrón y daremos las luces a la piel aplicando solo en aquellas partes que reciban luz. Y una vez terminado, quedaría pintar los metales. Con la pintura El Dorado de Green Star Wars vamos a pintar los broches de las botas, las hebillas de la capa y el cinturón y también los bordes del coletero. ¡Gracias! ¡Gracias! De la misma gama de colores metalizados vamos a usar ahora Misty White y lo primero que vamos a pintar con ella es el coletero. Este es un color plata muy brillante y pulido que queda muy bien en metales élficos como es el caso. De este mismo color vamos a pintar también las hombreras. Y con dar bronce vamos a pintar la cota de malla. Este es un color marrón oscuro brillante que se parece mucho al metal de la imagen. Si te gusta mi contenido puedes darle a like y suscribirte que es gratis pero a mi me ayuda poder seguir trayendo videos. Además, si quieres que Youtube te avise cada vez que suba algo nuevo puedes activar el botón de la campanita. Déjame lo que quieras en los comentarios que intento siempre leer y responder en cuanto me sea posible. Además, si conoces a más personas que les puede interesar este tipo de videos compártelo y así ayudarás al canal a crecer. Aprovecho para saludar a todos y deciros que espero que nos veamos pronto en un siguiente video. Ahora lo que queda es pintar los ojos y los tatuajes que lo haré fuera de cámara y os podemos mostrar el resultado en 360 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!